El nombre de la Virgen de la Ciudad de Nazaret El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Dios Altísimo descansará sobre ti El Señor está contigo y tendrás un hijo a quien pondrás por nombre Jesús ¿Cómo puedes ser? Yo soy Virgen El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Dios Altísimo te cubrirá con su sombra Eres la más bendita entre las mujeres y bendito el Hijo que traerás al mundo Mi alma alaba la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra con Dios mi Salvador Eres la más bendita entre las mujeres y bendito el Hijo que traerás al mundo Mi alma alaba la grandeza del Señor Mi espíritu se alegra con Dios mi Salvador Una semana más tarde, llegado el momento de circuncidar al niño Se le dio el nombre de Jesús Y José y María lo llevaron para presentarlo al Señor Una semana más tarde, llegado el momento de circuncidar al niño Se le dio el nombre de Jesús Y José y María lo llevaron para presentarlo al Señor ¿Quién es este niño que formula tales preguntas? Es Jesús de Nazaret, ha venido con nosotros Por favor, perdónanos Todos los que lo escucharon quedaron asombrados ¿Quién es este niño tan sabio? Es Jesús de Nazaret, ha venido con nosotros Por favor, discúlpenos Todos los que lo escucharon quedaron asombrados ¿Por qué me buscaban? ¿No saben que en los asuntos de mi padre tengo que estar? ¿Por qué me buscaban? ¿No saben que en los asuntos de mi padre tengo que estar? Arrepiéntanse de sus pecados Bautícense Y Dios perdonará sus pecados Una voz grita en el desierto Preparen el camino del Señor Arrepiéntanse de sus pecados Bautícense Y Dios perdonará sus pecados Una voz se levanta en el desierto Preparen el camino del Señor Y el Espíritu Santo bajó sobre Jesús en forma visible Como una paloma Y se oyó una voz del cielo que decía Tú eres mi Hijo amado A quien he elegido Y el Espíritu Santo bajó sobre Jesús en forma visible Como una paloma Y se oyó una voz del cielo que decía Tú eres mi Hijo amado En ti tengo complacencia Porque el que a sí mismo se engrandece será humillado Y aquel que se humilla será engrandecido Lleven la barca a la parte honda del lago Porque el que se engrandece será humillado Y el que se humilla será engrandecido Lleven la barca a la parte honda del lago Maestro, hemos estado trabajando toda la noche Y no hemos podido pescar nada Pero si tú lo dices Iré allá a echar las redes Oh maestro, hemos trabajado toda la noche Y no hemos pescado nada Pero si tú lo dices Echaré las redes allá Apártate de mí, Señor Porque soy un pecador No tengas miedo Desde ahora pescarás hombres Apártate de mí, Señor Porque soy un pecador No tengas miedo Desde ahora pescarás hombres Te ruego que salves a mi única hija Ten piedad, Señor Solo tiene doce años y se está muriendo Por favor, ven conmigo Jairo, lo siento Tu hija ha muerto Jesús, no molestes al maestro Salva a mi única hija Ten piedad, Señor Solo tiene doce años y está muriendo Por favor, ven conmigo Jairo, lo siento Jesús, tu hija ha muerto No molestes al maestro Felices ustedes los pobres Porque de ustedes es el reino de Dios Felices los que tienen hambre Porque quedarán satisfechos Felices ustedes los que lloran Porque después reirán Dichosos los pobres Porque de ellos es el reino de Dios Dichosos los que tienen hambre Porque quedarán satisfechos Dichosos los que lloran Porque después reirán Y si hacen bien solamente A quienes les hacen bien a ustedes ¿Qué tiene eso de extraordinario? También los pecadores se portan así ¿Cómo pudo tocarla? ¿Cómo pudo hablarle? ¡Qué vergüenza! Y si hacen bien solamente A quienes les hacen bien a ustedes ¿Qué tiene eso de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así ¿Cómo pudo tocarla? ¿Cómo pudo hablarle? ¡Qué vergüenza! Escuchen Voy a dar la mitad de lo que tengo A los pobres Y si he robado algo a alguien Se lo devolveré Cuatro veces más Daré La mitad de mis bienes A los pobres Y si he robado Algo a alguien Se lo devolveré Cuatro veces más Les advierto una cosa Si este hombre sigue perturbando la paz Tendré que hacerme cargo yo Quizá tenga razón Confrontaremos al Galileo Les advierto una cosa Si este hombre sigue perturbando la paz Ajustaré cuentas con ustedes Tal vez tenga razón Confrontaremos al Galileo Estoy dispuesto a ir a la cárcel contigo Y hasta morir si... Te digo Pedro Que hoy mismo Antes de que el gallo cante Me habrás negado tres veces ¿Eres tú El que se dice rey de los judíos? Tú lo has dicho En ese caso Dejaremos que Herodes se encargue de él ¿El rey? ¿Eres el que se dice rey de los judíos? Tú lo has dicho En ese caso Dejaremos que Herodes se encargue de él En tus manos Encomiendo Mi espíritu En tus manos Encomiendo Mi espíritu Mi espíritu Mi espíritu